Hace tres años pedí al Ayuntamiento que rehabilitara el jardín vertical de la Plaza de la Luna. La contestación del Ayuntamiento fue eliminarlo. De ahí apareció la idea esta de ir creando pequeños jardines verticales en la calle. En este caso es la calle del P, que es la calle donde vivo. Son zapatos que me han ido dando los vecinos y entonces ahí se han colocado unas macetas, un sistema de riego automático con unas botellas. Las vecinas me dan los pantalones, les pongo una maceta y los pongo en las farolas. El secreto para que esto funcione en el tiempo es que la gente vaya apadrinando. Y los zapatos solamente hay algunos que se hayan amadrinado, el resto pues todavía no tengo voluntario ni voluntaria. El sistema es ponerle papeles, cartones o plásticos por dentro del pantalón dándole la forma, los zapatos y a la farola. Son unos 200 zapatos con unas 200 macetas. La planta es la de temporada, por ejemplo, ahora son los pensamientos, los que aguanta bien el frío, no necesitan mucha agua. Estas plantas, que son muy pequeñas y cuestan muy poco, pues me las trae una floristera del barrio. El problema que tienen es el riego. Entonces tienes que ponerlo cerca de donde tú tengas el agua para regarlo. Ahora en invierno necesitan poca agua. A lo mejor un riego cada 10 días o así. Y luego con el sistema de la botella pues se mantienen ahí. Los vecinos pues normalmente me dan las gracias, casi todos. Y los turistas pues hacen fotos. Lo curioso es que la gente lo respeta, que es lo único verde que hay en el barrio. Es muy divertido porque me pongo aquí a trastear, la gente se para, te pregunta, te dicen. Me conocen por el hombre de los pantalones, más que el señor, el hombre de los pantalones. O también el jardinero clandestino. Me conocen, pero no saben dónde vivo ni nada. La gente no sabe dónde vivo, solamente saben que yo aparezco aquí de vez en cuando y me pongo a trastear. Y sobre todo, sobre todo, compartir, compartir con la gente. Yo, en vez de tener estas cosas en mi casa, que además es una bordilla, no cabe, pues las tengo en la calle. Y entonces me he dado cuenta que cuando las tienes, cuando las cosas las compartes con la gente, las disfrutas el doble. Y más si son seres vivos como son las plantas. Y pues te парas, y te saco la pena.